Música Un nuevo encuentro dentro del ciclo Repensar la Política a la Argentina que viene tuvo lugar el 28 de abril en la Sala del Consejo Superior. En esta oportunidad, Diego Cono, licenciado en Ciencias Políticas y docente de Prácticas Culturales del Instituto de Estudios Iniciales, desarrolló su exposición que luego generó un interesante debate entre quienes concurrieron. Este ciclo es organizado por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche del Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad. El título de la exposición mía es Nuevos Antagonismos, Nuevas Hegemonías, Desafíos Actuales de la teoría y de la política argentina tiene que ver con volver a pensar algunas cuestiones de la política en general en términos teóricos y en términos prácticos. Hay algo de los cambios que se vienen dando en la Argentina que tienen que ser pensados en términos regionales. Uno puede pensar que los llamados gobiernos progresistas o lo que algunos autores llamaron como el giro de la izquierda de América Latina fue un proceso regional y ahora empiezan a aparecer ciertos cambios en Argentina, en Venezuela, en Bolivia y en Brasil que también tienen que ser pensados en conjunto. Entonces un poco la idea de lo que yo quería plantear tiene que ver con pensar la dimensión del conflicto del antagonismo como constitutiva de lo político pero al mismo tiempo pensarlo en su dimensión histórica. Digamos, pensar cuáles son los conflictos actuales, qué relación tienen los conflictos actuales con los pasados y en función de eso ver la posibilidad de poder construir una forma de hegemonía. Está buenísimo que desde esta universidad y desde el rectorado se impulse este tipo de discusiones y debates, pensando en una universidad que esté ligada a las problemáticas nacionales, regionales, populares. El rol de la academia es ponerse a repensar las cosas para tratar de entender primero qué sucedió, qué implicancias tiene y qué salidas posibles hay a la actual crisis.